En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís ¡Ey! ¡Oh! Soy sereniente, murador y alumno de la gente que lucha todos los días Que cae y se levanta Pues para mi ya está comenzando a triunfar aquel que llevó esa idea a su mente Y la empezó a mezclar con los sentimientos más nobles de su ser Es tiempo de mi partida ¿A poco se la saben esta? Pues de mi no necesitas Soy tan en el estribillo a veces cierto Lo he notado tantas veces Y es por eso que me voy El cariño que me daban Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora Tus juguetes ya no son Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero algún día tú quedas Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más El cariño que me daban Era falso como tu alma Pero ya perdí Pero ya perdí la calma Y ahora Tus juguetes ya no son Ya vamos a cantar la canción, sepan Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Que va, va, va En ti solo encontré Besodio y dolor Pero algún día tú quedas Con cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más Amigos, les habla Joel Solís, guitarrista de los Bukis Los invito a suscribirse a mi canal Qu prince de la canción Quintena El bello El bello Quintena